Juanito, ¿quién es este individuo? Preséntamelo. Pues yo tengo aquí a un pedazo de artista, como es Juanma. Tiene muy poquita edad, tiene nueve años. Viene de Bailén, de Jaén, y canta muy bien por fandango, por colombiana. ¿Eso es cierto? ¿Quién te ha enseñado a cantar esos fandangos? Mi abuelo. Tu abuelo. ¿Te podríamos escuchar cantando un poquito de uno? ¿Sí? ¿Te ves con ánimo? ¿Sí? Venga, pues... Y se lo dedica mi abuelo. Y se lo dedica mi abuelo. ¿Se lo dedicas a tu abuelo? Vale. Pues nada, adelante. Hola, Juanma. Le dedica este fandango a mi abuelo de mi alma. Le dedico este fandango, porque hoy gracias a ti, aquí me encuentro cantando, que es lo que me gusta a mí. ¡Gracias!